rollo miedo eh, chicos apaga la luz venga va 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 me cago en la puta tio esto esta muy oscuro no me toquen los cojones esto quien son los biters ya crossover crossover os juro que me he cagado puto cerebro me esta jodiendo no tengo armas mierda 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 su puta madre caño vamos crossover por aqui te la hago tajale bien vueltajo tajo bien vueltajo al puerto al puerto de suelo algo mas que vosotros tres juntos apeñas 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 me caguan nooo abogado joder el timing es una mierda que te es una mierda que te cagas es en la cabeza hey oye oye en serio este oye se que te estoy hablando en serio esto caga coño y ponte mas aqui a la luz que no te veo desde ahi la frase de te dicho la frase de te dicho la voy a apetar la voy a poner en el bot esa peña esa peña estais aqui para apoyarme no ir del maestri yo se estais aqui para apoyarme sal ratita quiero verte la colita necesito apoyo no bullying vale camaras la verdad osea el juego es un poco cutre pero las camaras cambian y molan un huevo eh disolvente para hacer una bomba muy bien mcgiven pero solo con disolvente pero estan en las carceles te lo juro chaval que este puto juego me esta reventando la puta vida a no muerete ya 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 chiquito la cazada sin gastar una puta bala pibes ya no esta en la puerta chicos yo no soy ningún tarado que es esta camara ostias espectacular me he pasado videojuego chicos kill this shit te va a hacer falta mucho mas que eso para demostrar que eres mejor que yo abogado titoloyer buenas noches ser buenos volveremos a las noches del miedo respetar para que os respeten y si no os respetan que te den por el colo la quieres silen o te diger carlos deep Feld Dopo cu estim la monta